No podrán amordazar a esta rabia enardecida que pelea por del libre Ya, señor presidente, yo no soy ningún fascista A mí no me financia el imperio capitalista Yo soy un disidente de este régimen castrista Que no hubiera tenido sea un estado paternalista Estamos obstinados, cansados de hacer cola Seguimos dignidad, no la picaja que le sobra No hay peor ciego que el fanático que no razora Mostrando su idealismo, que a su patria traiciona Como yo, de miraflores, tocará con cacerola Sino con tácticas que involucran a más personas Porque todos sufrimos los mismos males Indistintamente de que defiendas tus ideales Hoy la sangre corre como el agua de los mares Hace tanta impunidad que ampara a los criminales Pero aquí hay una fuerza que está en desobediencia Pidiendo un alto al fuego y el cese de la violencia